en este vídeo vamos a ver cómo tenemos que configurar el open server en primer lugar vamos a partir de una aplicación hecha en el win gp en el que tenemos tres variables una que nos dice el número de lote otra que nos da el nombre del producto y otra que nos da el número de piezas producidas el primer paso es abrir el pro estudio que es la herramienta que nos permite configurar la parte del pro server y vamos a crear proyecto nuevo en este proyecto el primer paso es configurar los nodos que van a formar parte de este proyecto vamos al punto de nodos y pulsamos en find node si no tuviésemos el pro server abierto se nos mostraría una ventana que nos dice de abrirlo busca los nodos y en este caso ya ha encontrado dos nodos que el ordenador y el win gp en este caso podríamos tener diferentes pantallas conectadas en red y nos las tendría también que detectar nos están mirando si nos puede importar ya algunos simbólicos que estén en el proyecto del win gp en este caso no tenemos ningún símbolo creado los vamos a crear ahora vale aquí ahora vemos que tenemos ya registrado el pc donde está instalado el pro server que es el portátil y el win gp vale en este caso vamos ahora al siguiente paso que seguirá la pestaña de símbolos y aquí vamos a definir la estas tres variables que necesitamos en lo que es el win gp tenemos como dos hojas donde podemos definir los símbolos cada hoja está asociada a un protocolo determinado en la primera hoja está asociada a las variables internas de la pantalla que serían las ls o las usr y la segunda pestaña el plc 1 está asociado a las variables del modbus que es el protocolo que tenemos nosotros configurado en este caso vamos a ir aquí en la pestaña del modbus y vamos a definir estas tres variables el número de lote vamos a escoger como tipo de datos 16 bits sin signo la dirección es la m1 pero luego vamos a poner el producto en este caso vamos a seleccionar que es una string la variable inicial es la m1 10 y vamos a indicarle que son 20 carácteres el siguiente punto es el número de piezas vamos en este caso escogeremos que es 16 bits sin signo en este caso la variable es la m1 con esto ya está vamos a grabar el proyecto y lo vamos a registrar una vez hemos grabado el proyecto vamos a la pestaña de 6 y hacemos soy fan reloj para que se cargue este proyecto en el pro server y ya tenga este proyecto ejecutándose el siguiente paso es ir al menú de transfer seleccionar el win gp y pulsar en transfer to another node porque tenemos que mandar lo que sería el proyecto del pro server también al win gp para que haga caso de lo que el pro server le tira vale ahora ya lo tendríamos transferido y ya está la parte del pro server ya habríamos terminado ahora el siguiente paso es abrir la herramienta de configuración de lo que no es esta de aquí pues hacemos doble clic y nos abre ya con los datos del proyecto que tenemos cargado en el pro server vale entonces tenemos que ir aquí y esto es npx symbol import pulsamos esto ok y aquí ya tenemos ahora configuradas las tres variables que hemos configurado en el proyecto del pro server vamos a opc y pulsamos opc server configuration settings bueno antes de nada vamos a guardar este pichero hacemos save us ponemos aquí el ejemplo opc ahora vamos a opc server opc server configuration settings nos aseguramos que aquí tenemos cargado en el proyecto que hemos guardado damos al open ok y hacemos opc server shootout ok y ahora para comprobar que tenemos acceso abrimos el opc client que es este de aquí 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 ponemos server conect ahora se ha conectado aquí ponemos read items y buscamos las tres piezas añadimos las tres piezas pulsamos en next y ahora aquí y ahora aquí están a cero pero sí escribimos aquí escribimos aquí en en gp si aquí vamos atrás y volvemos para reiniciarlo vemos que aquí ya sí que se han actualizado los datos que hemos escrito en el win gp ah 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 ah